¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? Nada más empezar, de hecho, vamos a marcarnos por aquí, porque... Oh, Dios santo, dime que esto no cambia el tema de... Oh, Dios, ok, Square, como tú quieras. Ah... Actually, no puedo cambiar esto, no puedo hacer que no esté ninguna tecla de... Hang on, hang on, hang on... Teclado. ¿No puedo quitar esto? Opciones por defecto. Oye, ¿no puedo ni cambiarlas? Ah, no, esto es para ver los controles y ya está. What? Oh, sí que puede, sí. ¿Y si pongo escape o algo por el estilo? No. Jaja, XD. Uh... Me not fucking sucks. Los ports de Square siempre serán la mayor basura que haya parido este universo. Mira qué cosas con las que rivalizar, eh. Pero hoy seguimos teniendo un punto de reanudar y tal. Por cierto, de nuevo, yo ya empiezo diciéndolo. A mí el tema de tener las barras estas negras alrededor me parece una cosa feísima, pero bueno. Vamos a empezar la partida, me voy a callar, vamos a no gritar cosas Square y ya está, ¿vale? Empecemos de manera tranquila, vamos a ver cómo se desarrolla el videojuego. Es börjar. Me voy a callar, vamos a empezar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Que son... como muy... No sé. Como que se nota muchísimo el final de cada cosa, ¿saben? Los personajes sí que me parecen feísimos. I'm so sorry. ¡Padre! ¡Hostia! Es verdad que está en español. ¡Uff! Llevo dos horas y media hablando... En fin. ¿De veras tienes que irte? ¿Sabes que sí, cielo? Necesito que protegas el castigo que se diseñó. Bajo ningún concepto debe seguirme, ¿entendido? ¿Qué se dice? Pero padre, el suyo me gusta mucho. ¿Ocurre algo con el viento? Debo ir a la capilla del viento para ver que nada le haya pasado al cristal. Sí, también lo he notado. Pero ir solo es... Lena, no tema. Estaré bien. Ten fe. Pues los diálogos no pasarán automáticamente. Una cosa que siempre odiaré. No. Eso no suena como un puto dragón, pero vale. Oh, vale. Sube primero el dragón y luego él. Porque claro, no han podido animar a ambos a la vez. ¿Verdad? Oh, maravilloso. ¿Qué es esto? Es cuer. Es cuer. Por favor. El viento ha cesado. ¡Oh! ¡Qué diseño, ¿no? Debo apresurarme. El viento se ha parado. ¡Padre! Debo apresurarme. El viento no es destino. No porqué, el debo apresurarme. ¿Qué demonios esto? No porqué. Es una rotosa para ferrero y descargarme. Debo apresurarme. No me hagas esa, por favor, ¿eh? Por favor. Por favor, ¿qué es esa cosa? Entiendo la idea, pero es que gráficamente se ve muy feo. ¿Que voy a poder moverme con el chocobo o algo? Se están moviendo solos, ¿eh? O sea, yo no estoy haciendo nada. Ahora sí, ¿no? Ok. Vale. Si voy encima de un chocobo, técnicamente puedo hacer lo que quiera, ¿no? Así que vamos a investigar qué hay aquí. Meterito de Tycoon. Hang on. A ver, no sé quién aprendí, vale, objeto... Oh, ok, claro. Son los controles típicos de PlayStation y estas cosas que son como inversos para mí porque estoy acostumbrado a los controles típicos japoneses en el sentido de... O sea, a ver, si ustedes no lo saben, en la PlayStation también pasa. Los controles que hay en los videojuegos... Perdón, en las consolas japonesas están invertidos con las consolas occidentales por algún motivo. De esa manera, aquí pueden ver que está la A, ¿no? Sin embargo, si ustedes piensan en Nintendo, por ejemplo, los controles, la A está aquí. Es decir, la X, la Y y la B y la A se cambian de sitio. Esto hace sobre todo que estos dos botones, que son A y B, se cambien. Y por lo tanto, la B suele ser el ir hacia atrás y la A el ir hacia adelante. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero volver atrás, yo pulso la B en este caso. Entonces, en un mando de Switch pulsarías el botón de abajo, en una de Wii U o de GameCube... Bueno, GameCube no, pero en fin. En una Game Boy, en una Nintendo DS. Pero en uno de estos mandos pulsas la A, pulsas aquí. Si yo quiero entrar a Objeto, pulso aquí. Si quiero hacer algo y si quiero salir, pulso aquí. ¿Vale? Sin embargo, esto es la manera occidental de hacerlo. Por eso, la PlayStation en Occidente, cuando tú juegas a un videojuego occidental, los botones siempre son así. X para introducir algo o para entrar a algo y círculo para salir. Sin embargo, cuando juegas a una versión japonesa, y esto ha pasado porque he visto mucha gente piraneando en japonés, Kingdom Hearts y este tipo de cosas, entran con la B. Porque es el control... El control oriental, vaya. Si el tiempo se detiene al usar objetos o más y al seleccionar objetivos. Espera, vale. Velocidad de combate. 2. Actually, lo voy a dejar a 3 y ya, si lo necesito, luego lo bajo y tal. Estar equipo después de cambio de habilidad, no sé qué es esto. Posición del cursor, recordar, por favor. Activa desplazamiento del diagón... Vale, ok, sí. Bestiario ayuda a ir al título. Que por cierto, este videojuego tiene todos los controles, o sea, todos los controles, todos los tutoriales aquí. I mean, vale. Ok, pero bueno, no sé. Fin de una partida. Elige el comando guardar para guardar. Guarda la partida, pero solo si está sobre el terreno o en puntos de guardado. Puedes crear hasta 15 partidas guardadas. Vale. La aventura se desarrolla en 3 pantallas diferentes. Pantalla de aventura. En esta pantalla se desarrolla... Muy bien, muy bien explicado, ¿eh? Me encanta. Es como, veamos para qué sirve cada una. Pantalla de aventura, dices. Vale, ¿esto para qué sirve? Se desarrolla la mayor parte de la aventura. Vale, gracias, videojuego. Pantalla de menú. Si pulsas tabulación. Esta es otra cosa que tiene mal, todo esto. Que te toman como los controles de... Porque sí, si yo utilizo tabulación aquí, pues entro al menú este. Pero es que no es eso lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces, muy estúpido. Joder, ¿cómo me va a hacer...? O sea, ¿cómo me va a costar hacerme con los controles? En fin, que sí, que puedo utilizar el teclado. Pero es que estoy utilizando un mando. Y debería, no sé, pillar que estoy utilizando el mando. Pero vale. Accederás a otra pantalla donde podrás prepararte para jugar. Genial. Pantalla de combate, se muestra en encontrar enemigos, lucha contra los enemigos, seleccionando distintas órdenes. Wow. Exploración del mundo. Puedes viajar a destinos nuevos que hayas visitado, hablar con otras personas, comprar y vender objetos y realizar otras acciones. Hay dos tipos de pantallas de aventura. Terreno, ciudades y mazmorra. Si tienes el mapa, puedes pulsar C a saber qué coño es C en un mando. Genial, gracias. Cuando estés sobre el terreno para ver dónde te encuentras y la ubicación de ciudades y otros destinos. No sé. Será algo para ver el mapa y esas cosas, ¿no? ¿Algo así? Si tienes el mapa, claro. ¿Será el select o algo? Vehículos. Esta es una mera introducción. Algunos de los vehículos. Chocobos se desplazan rápidamente sobre tierra. Barcos cruzan en el océano. Aeronaves vuelan por el aire y aterrizan sobre tierra o mar. Juegazo. Hablar e investigar. Pulsa entrar para hablar con los personajes. Y explorar todo tipo de lugares. De vez en cuando encontrarás información muy valiosa. Vale. Urna de recuperación. Se encuentran en mazmorra. Restauran todo. Esto ya lo hemos visto de videojuegos anteriores. Club del Bisoño. Que se encuentra en cierta ciudad, podrás encontrar algunas pistas para la aventura. Vale. Servicios. Las ciudades tienen gran variedad de servicios que puedes usar a cambio de guiles. La moneda del juego. En las posadas recuperas PVPM y se curan todos los estados alterados menos el de zombie. En las tiendas puedes comprar y vender objetos. O sea que básicamente necesito agua... ¿Jugaste al normal? Pero ¿el normal qué? Porque en verdad este videojuego es el normal técnicamente. O sea jugaste al de Super Nintendo, al de Play 1, al de Game Boy Advance, al de... ¿Por qué hay mucho? Pero al final todos son iguales vaya. O técnicamente iguales. El de GBA. Ok. ¿Qué dice? Vamos que necesitas un montón de agua. Aguas benditas. Supongo en este videojuego. En las tiendas puedes comprar y vender objetos. Vale. Al hablar con los tenderos te mostraré el venú. En fin. Esto ya lo sabemos hacer en verdad. El primer personaje se mostrará en la pantalla de aventura. Botones, menos habilidades, vale. Información de personajes. Trabajo y nivel de trabajo actual. Vale. Vuelven los trabajos. Eso me gusta. Nivel. Cuando consigas experiencia suficiente subirás de nivel y mejorarán. Vale. PV actuales y máximos. Esta es tu energía vital. Se reduce al recibir daños. Vale. Esto, esto ya lo sabemos. Objeto. By the way. ¿Cómo funciona la magia en este videojuego? Ah, 5 de 5. Supongo que funciona como en videojuegos como en, por ejemplo, no en FF3. Era en el 1 y en el 2 que funcionaba como tengo 120 de magia, utilizo piro y me gasta 10, ¿no? Porque, no, actually en el 1 y en el 2 funcionaba tan bien como en el 3, creo. Bueno, da igual, como en Final Fantasy X, que tienes PM de esa manera, ¿no? Porque sé que en los primeros funcionaba como tienes magias de nivel 1, gastas MPs de nivel 1. Y era una cosa muy rara. No me voy a hacer a los controles, yo ya lo digo. ¿Qué más hay aquí? No, vale. Objetos. Menú de objetos, usar, ordenar, especial, uso de objetos, cambio de objetos, objetos equipables. No sé, me la suda todo un poco por aquí. Vale, para ello elige todos al seleccionar objetivos. Ok, equipo. Optimizar, quitar, quitar todo, todo esto ya lo sabemos. Estado, por lo menos me gusta que hayan puesto putos tutoriales, también te digo. Porque la mayoría de videojuegos no existen tutoriales de Final Fantasy, quiero decir. Le voy a decir FFTA, así obsesionado estoy. Vale, fuerza, ataques físicos. Ok, agilidad. Orden de acción del personaje en combate. Si fuese por turnos, vale, pero en fin. Aguante, afecta la defensa del personaje contra ataques físicos, nada más. Magia, el poder de muchos tipos de magia, ok. Ataque representa el poder de los ataques físicos del personaje. Defensa es la habilidad del personaje para defenderse de ataques físicos. Evocion representa la habilidad para evitar. Defensa mágica para... vale. El peso del equipo afecta la orden de acción en combate. Ok. Modifica ajustes, wow, gracias. El tiempo no se para durante una batalla ni cuando estás seleccionando órdenes. El personaje con el mayor valor de ATB es quien inicia la acción. Elija las órdenes que quieren que lleven a cabo las personas cuando sea su turno. Elija ajustos modos de combate esperar para que el tiempo se detenga mientras seleccionas en menú como el de magia, objetos, etc. Vale, esto es bueno porque en Final Fantasy IV esto no funcionaba de esta manera. O al menos de momento, según lo estoy leyendo, está mejor. Porque el problema es que en Final Fantasy IV tú seleccionabas, por ejemplo, ataque y tenías que marcar como para atacar a alguien con una magia o lo que fuese. Para pensar qué coño querías hacer y entonces ahí sí se separaba el tiempo. Pero si tú solo seleccionabas atacar, o no atacar, sino que estabas seleccionando a lo mejor el objeto que querías tirar, no separaba el tiempo. Juraría, vaya. Ah, derrota, tesoro, a veces recibirás objetos, fin de la partida. Ah, ¿qué hacía esto? Reiniciarles desde la última partida guardada, vale. Ahora en este combate, ataque especiales. De trabajo o habilidades con un signo de exclamación al lado. Vale. Con todos los miembros. Vale. Ok. Objetos. Vale, ataque preventivo y ataque por la espalda. Vale. Ok. Fine. Defensa, fila. Fila frontal, los ataques físicos mejoran y la defensa empeora. Oh. Y en la retaguardia la defensa empeora. Esto es lo mismo. ¿Está esto mal? Esto está mal, ¿verdad? No fucking way. A ver. Ah, ¿por qué? ¿Por qué es así este video? Ah, Dios. Escoer. Vale, a ver. Lo que quiere decir esto, según lo que entiendo yo, es que en la fila frontal los ataques físicos mejoran, pero como estás más cerca la defensa empeora. Pero en la retaguardia los ataques físicos empeoran, es decir, haces menos daño cuando estás en la retaguardia y los ataques físicos empeoran y la defensa mejora. Es decir, quien está en la retaguardia está más protegido, básicamente. Que es como era en Final Fantasy 3 y 4 también. Action nivel 4 no sé si había... Bueno, técnicamente había, no sé qué. Sí, magos atrás, tanques delante, como siempre. Podrás huir de ciertos enemigos y pulsas X durante el combate. Vale. X, vete, tú vas a ver qué es en el mando. Pulsa tabulación en la pantalla de combate para cambiar el personaje al que quiera hacer órdenes. Vale. Estados alterados. Los personajes pueden sufrir de diferentes estados alterados durante el combate. No hay nada aquí que no haya leído antes. No. Que se curan. Las estadísticas empeoran lentamente, viejo. Interesante. Silencio y ya sé lo que es. Morfeo también. Parálisis también. Confusión y locura. Vale. Trabajos y habilidades. Así que el personaje consiga puntos de habilidad por cada trabajo. Cada vez que un personaje gana una batalla. Gana la batalla. Al acumular suficientes puntos de habilidad al nivel del trabajo y se aprenden nuevas habilidades. Esto está muy guay. Esto sí que es un sistema que me guste. Porque el problema que había con Final Fantasy 3. A ver. El problema que había con los dos primeros Final Fantasy. Más bien. El problema que había con el primero es que seleccionabas los trabajos desde el principio. Eso estaba bien porque daba cierta variedad, ¿no? Pero en ningún momento había como esa sensación de wow, estoy avanzando en el trabajo. Era como pues ahora me compro magia. Y ya está, ¿sabes? Final Fantasy 2. Final Fantasy 3 hacía que tus personajes subiesen el... Es que no había trabajos como tal. Entonces tus personajes tenían de todo. Podían hacer cualquier cosa y tú los ibas marcando. Final Fantasy 3 hacía que los trabajos variasen en función... O sea, las habilidades variaban en función del trabajo. Pero solo había una generalmente por cada trabajo. Si querías una nueva habilidad, cambiabas de trabajo y punto. Excepto los magos y tal. Que tenían magias que creo que también se compraban. Juraría. Y por último, Final Fantasy 4. Dos personajes tenían como estos... Estas mejoras raras que era un sistema que no me gustaba nada. Así que me gusta esta idea. Pones el trabajo que te da la puta gana y ya está. Ok, chachi. Ordenes de trabajo y características... Oh, me voy a spoilear aquí. Genial. Ordenes de trabajo y características... Bla, bla, bla. Creo que vamos a ponerle ya y cuando... Oh, es lo último que tengo que leer. Pues nada. Cada trabajo tiene sus propias órdenes de trabajo especiales que usar en batalla y características en trabajo que siempre se invocan de forma pasiva. Se consiguen en forma de habilidades cada vez que se sube el nivel de un trabajo. Vale. Pantallas de trabajo. En la pantalla de menú elige trabajo y un personaje para ir. Cambio de trabajo. Vale. ¿Qué son las habilidades? Talentos especiales. La habilidad puede asignarse en la pantalla de habilidades para que puedan invocarla a otros. Trabajos. Oh. Así que esto es básicamente como FFTA en tanto que aprendes... O sea, pillas un trabajo, aprendes ciertas habilidades y luego cambias a otro trabajo y tienes las habilidades anteriores. That's cool. That's cool. Me gusta. En la pantalla de menú elige habilidades. Después a un personaje aparece en la pantalla de habilidades. Asignas las habilidades que tú quieres. Notas de asignación. Asignar determinadas. Puede ser un despilfarro e incluso contraproducente para determinadas. Algunos ejemplos. Locura, mago blanco. Hace que el mago... Claro, obviamente. Un caballero místico no sirve de nada porque en ese trabajo ya se pueden usar escudos. Exacto. Vale. Ok. Hecho todo esto... ¿Qué más miramos? Siempre me gusta mirar todo esto. A ver. Sí, tú te puedes quedar ahí, supongo. Equipo, espada ancha. No tienes nada más, supongo, ¿no? Estado. Vale. No tienes magia, supongo. Si no, las vería aquí. Y tengo tres potis. Wow. ¿Especial? Recuerdo del padre de no sé quién. Vale. Ok. Pues vale, venga, vamos. Supongo. Voy a marcar eso por si acaso se lo quieran saltar luego en YouTube. Boco, espera aquí, ¿vale? Eso es un hombre. ¿Eso es un pavo? No sé qué cojones. No sé. O sea, no es algo que me dijo usted, no lo piensen de esa manera. Pero la peña que dibuja los avatares y tal, que por cierto son muy bonitos todos, y el arte este de Final Fantasy me flipa porque consigue clavar como diseño súper... O sea, tú miras esto y dices, puede ser una pava, puede ser un pavo. No hace falta darle un género, ¿sabes? Y es una cosa que en general me mola, en verdad. Me gustan mucho los diseños de estos Final Fantasy. Boco, espera aquí, ¿vale? Pero te vas a entrar en no sé dónde, pues... Chao. ¿Puedo correr o algo? No. Me muevo así y ya está, ¿no? Uh, goblins que se están llevando a una señora. Genial. Vale, entonces, según estoy entendiendo yo, ahora tengo esto. Si yo me quedo así, ¿me atacan? Sí que me atacan, ¿no? A ver si consiguen un turno o algo. Sí. Pero si hago así, no me atacan. Vamos, que es igual que en Final Fantasy IV. Odio esto totalmente. Porque implica que básicamente... Vale, lo odio. Lo puto odio. Esto es horrible. Pero vale. En plan, si tengo el turno, déjame pensar, ¿sabes? No me fuerces a atacar y todo el rollo. Pero bueno, va a te ver. Es que es un sistema que no me gusta nada, sinceramente. En fin, estoy bien posicionado así. O sea, a lo mejor luego no ven a ciertos aliados o lo que sea, pero va a te ver. Cuatro de experiencia. Guiles de experiencia. Guiles de experiencia. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Te doy las gracias. Me llamo Lena. ¿Y tú eres? ¿Yo? Escribe el nombre. Pongo un nombre. Vale, Bartz. Seleccionar. Bartz. Ah, vale, no. Llámame Bartz. Mi choco voy yo, vamos allá donde nos guía el camino. Bartz. Esta roca cayó del cielo de repente. El impacto debe de haberme aturdido. Será un meteorito. Un meteorito. Me pregunto si tendrá relación con la detención del viento. Ok, creo que. De nuevo, te doy las gracias. Desearía poder hacer más para agradecértelo, pero lo cierto es que debo irme. Eh, espera un momento. ¿Bartz has oído algo? Eh. Oh. Ah, socorro. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Anda, mira. Una cola de Fénix. Gracias, videojuego. Me ha marcado para aquí el propio videojuego, así que... Supongo. Nada, pero supongo que es como por acá, ¿no? Ok. ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza. Estoy vivo. ¿Qué ha pasado? No recuerdo... Eh, no recuerdo nada. Te has dado un buen golpe en la cabeza. Quizá padezcas amnesia. Oh, wait. Me ha faltado hacer una cosa. Vale, no. Esto está bien, por suerte. Hang on. Esto está bien. Lo único que necesito es coger el videojuego. Filtro. Añadir un filtro. Render Delay. Done. 200. Nice. Ya está. Esto debería estar mejor ahora. Oh, he recordado algo. Me llamo Galuf. Wow, sorprendentemente se acuerda de su nombre. Es un comienzo. ¿Algo más? No, solo el nombre. Aparte de eso, tengo la mente en blanco. Lo siento mucho, pero debes disculparme, pues no tengo tiempo que perder. Lo siento mucho, pero debes disculparme, ojo. ¿A dónde vas? Debo ir a la capilla del viento. ¿Ven a lo que me refiero con las líneas? Miren el meteorito a la izquierda. ¿Ven qué hay? Es que a lo mejor ustedes no lo notan o lo que sea, ¿no? Por la calidad o whatever. Nah, he puesto el stream y se nota perfectamente que son como baldosas. O sea, es como que son baldosas. Están formadas por putas baldosas. Y es una cosa que... ¿Por qué? Es súper feo. Se ve súper, súper feo. También se nota en la hierba abajo a la derecha. Es horrible. Es como que todos son putas baldosas, ¿sabes? Y como que tiene un ligero... Una ligera línea al final de cada una que hace que se vea todo fatal. Hasta la tierra. Es todo así. Es como si estuviese todo viendo todo en un grid. Qué horror. La capilla del viento. Ahora que lo dices, estoy seguro de que me dirigía hacia allí. Está decidido. Me voy contigo. Pero... No puedo permitir que una chica tan dulce viaje sola. ¿Colega? Además, sé que tengo que ir a esa capilla. Puedo sentirlo. Debes llevarme contigo. Bart, ¿qué de ti? Disculpad, pero me apunto. Eso sí, buena suerte. Buena suerte, ¿por qué? Oh, dijo no me apunto, supongo, ¿no? Bart, gracias de nuevo. Adiós. Ve con Dios y todo eso. Ok, supongo que tendré que volver a mi pequeño Chocobo. Chocobo. Venga, Boco. Vamos. Chocobo va casi más lento que el personaje. Bueno, pues ahora me pregunto a dónde tenemos que ir. Chocobo. ¿Qué? ¿Au? ¿Boco? Malo, Chocobo. Malo. ¿Por qué te detienes así? No se te ocurra mirarme de ese modo. Cue, cue, cue. Lo sé, solo son una chica y un viejo. Y con todos esos zonas por ahí... Vale, ya, lo pillo. Boco, vamos. Cue. ¿Dónde tengo que ir exactamente? No sé, yo estoy siguiendo a la nada. Ah, vaya. Bueno, al menos me han recuperado la vida o algo, supongo. Oye, ¿tengo autocombate o algo? Eso. Huida. Auto mode. No sé cómo funciona el auto mode en este videojuego, pero también hay auto mode. Lo cual, en verdad, a mí siempre me va a parecer que, todo y que con un cambio de calidad de vida mecánico es interesante, me da cierto puto asco que haya un auto mode, porque implica que el videojuego no es lo suficientemente divertido como para querer grindear. El grindeo es una mierda, generalmente, pero es una mierda porque el sistema de los videojuegos no suele aguantar. Y esto es lo que pasa con los Final Fantasy. No es que sean malos. Lo que digo es que el grindeo lo hace malo, porque muestra cuáles son las carencias del videojuego mecánicamente. Simplemente. Subimos de nivel, bueno, y conseguimos un correo de cuero, somehow. Así que, hey, va siendo hora de ponérmelo en el equipo. No, mano izquierda, no. Ahí. Espera. Defensa, defensa mágica. Más peso, a ver. Nice. Oh, nice. Es verdad, no pueden ver el menú. Ese es el gran problema, ¿no? Exacto, no ven el menú. Si no ven el menú, me pongo a la izquierda y no pasa nada, ¿eh? Hago... Bueno, debería cambiarme, entonces. No pasa nada. Ahora lo hago, incluso. Y prefiero tapar a los enemigos, obviamente. Muy bien, semejante puto chocobo. Buenos días, Pats. Parece que no he dejado de estar en deuda contigo. Eh, no te preocupes. La onda expansiva del meteorito ha provocado desprendimiento. El camino está bloqueado. No creo que podamos llegar a Tule por ahí. Se está olvidando de alguien, ¿no? Pero si no logro llegar a la capilla del viento... La capilla del viento, rápido. El viejo también está empeñado en llegar. Bueno, supongo que los diálogos siempre salen de izquierda a derecha. Así que supongo que me podría poner arriba a la derecha, pero... Muy bien, iré con vosotros para asegurarme de que llegáis bien. ¿Oh, de veras? Claro, el último deseo de mi padre fue que saliera y viera mundo, ¿sabes? Además, parece que el... Viento me está llamando. Menudo pico de oro, como si no me vieras los vientos por la pequeña dama. ¿Estás despierto? No te sorprendas, este perro viejo siempre está alerta. Las animaciones están bien. No son nada del otro mundo. O sea, supongo que traen básicamente la esencia de las neces y ya está. Aunque la carretera bloqueada sí que complica un poco las cosas. No pienso rendirme. Debe de haber un modo de llegar a la capilla. Sí, y daremos con él. Muy bien, en marcha. ¡Suscríbete al canal!